qué significa el saludo, buenas tardes para los que lo sean, es porque estamos convencidos de que no para todos son buenas tardes, muchas veces nosotros decimos buenas tardes porque es una manera de, pues popular, no de decir, es algo que nos acostumbraron a decir buenas tardes, sin embargo, pues no se puede decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, a personas que no están pasando por una buena tarde o que no están pasando por un buen día o por un buen momento, entendemos nosotros que la situación actual de México está tan complicada que es casi raro encontrar personas a las que no les haya tocado la tragedia o encontrar personas que digan que se sienten, que se sienten bien, entonces, a ver, comenta por acá que no se escuche el audio, a ver, otro sniper por ahí que me comente del audio, cómo se escucha, si te la vi, que claro y fuerte, entonces va a ser el teléfono de Leonor, yo creo, el que no le funciona, va a ser el teléfono de Leonor, yo creo, ok, entonces, como les comentaba, ese es el sentido del saludo, buenas tardes, buenos días, para los que lo sean, el día de ayer, desafortunadamente, se encontraron, bueno, se confirmaron, las identidades de las personas que encontraron en Uruapan, en una fosa en Uruapan, lo que se sabe es de que eran gente inocente, las familias nos habían pedido ayuda para localizarlos, del 28 de julio, estaban perdidos unos muchachos que iban, pues, a trabajar, uno de ellos era, este, empleado de Lala, uno de ellos empleado de Lala, el otro no recuerdo a qué se dedicaba, pero también era empleado, se perdieron, y se perdieron el 28 de julio, y los encontraron ya en la fosa, ahí donde encontraron también mujeres, y encontraron hombres, un montón, un montón de personas, un montón de personas sin vida, que encontraron, muchas personas, 11 personas sin vida, y que fueron, privados de la vida, recientemente, reciente, acaban de ser privados de la vida, estos muchachos estaban perdidos, del 28 de julio, cuánto hace, digamos, como 10 días, a cuánto estamos, a 5, hace como 10 días, que se habían perdido, entonces, pues, ya les quitaron la vida, ya le quitaron la vida, a 11 personas más, ese es el nivel, que quiero que entiendan, de la delincuencia en México, es la importancia, de todos los días, estarles comentando, estarles repitiendo, hacerles un resumen, diario, sobre, todas estas, tragedias, que envuelven, no nada más, al estado de Michoacán, no nada más, a UAPAN, suceden por todos lados, a los que no lo pueden, todavía asimilar, o los que todavía no pueden, este, comprender, hay mucha gente, que me pregunta, todos los días, me preguntan, oiga, y por qué está pasando, todo eso, oiga, y por qué hay tantos muertos, en Morelia, por qué hay tantos, levantados en Uruapan, por qué desaparecen, tanta gente, en Zamora, oiga, por qué secuestran, tanta gente, en Tapaxingán, por qué, por qué, por qué, les diré, los por qué, por qué, el gobierno, le está cobrando, a la delincuencia, para poder trabajar, sale muy cara, la protección, a los grupos, criminales, esa protección, que les brinda Morena, porque es Morena, el que, el que está protegiendo, a los delincuentes, es el partido de Morena, en todo el país, diríamos, que es López Obrador, porque López Obrador, es el dueño del partido, y si algo hacen en Morena, es por orden de López Obrador, recientemente, lamentada, consulta, que se hizo, en el Estado de México, para elegir, candidata, candidato, pues ya saben, que resultó, ser una farsa, hacen una elección, supuestamente, para que sea democrático, y que la gente piense, que la gente, es la que decide, qué candidato, van a poner, a final de cuentas, pusieron a la misma delfina, la rata esta, que se clavó, la feria, de los maestros, si supieron, no, una ruca, que les estuvo, descontando dinero, a los maestros, contra su voluntad, para entregárselo, a López Obrador, para apoyar, las, mamadas de López Obrador, desde que andaban, en campaña, es un acto, que de alguna manera, debe ser, pues castigado, con prisión, son robos, es corrupción, son asuntos, que, este, la gente, no quiere, entender, que son del mismo nivel, de lo que hacían, los priistas, de lo que hacían, los panistas, lo mismo, Morena, está en el poder, para estar robando, para estar chingando, y no hay problema, lo bueno, fuera que nada más, robaran como los otros, estos, además de que roban, permiten, que la delincuencia, haga, lo que quieran hacer, con la ciudadanía, esa es la explicación, de que está sucediendo, en Michoacán, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, le entregó, uniformes, a sicarios, que trabajan, en carteles unidos, les entregó, uniformes, los hizo policías, los uniformó, sobre todo, en la costa, el teto, el toro, todos ellos, en Coahuayana, son policías, en Aquila, son policías, con todo, y que reciente, se acaban de encontrar, mil seiscientos kilos, mil seiscientos kilos, de coca, que, venían llegando, a la playa, por ahí los, interceptó, la DEA, y les agarró, el jale, junto con la marina, claro, lo presentó la marina, pero fue el gobierno americano, el que hizo el trabajo, y decimos, bueno, cuánto tiempo llevamos nosotros, repitiendo, cuánto tiempo llevamos, diciéndoles, señores, en la costa, de Michoacán, es el mayor, centro de almacenamiento, de polvo, de todo el país, de todo el país, ahí llegan, a la playa de Michoacán, las cargas de coca, para Sinaloa, para la vaca, para el mayo zambada, para el abuelo Farías, para, este, para todos los grupos, que están aliados a Sinaloa, ahí llega ahorita, el producto, está comprobado, está documentado, no decimos las cosas, solo por decirla, sino porque ya tenemos, nosotros bastante tiempo, este, documentando, toda esa información, tenemos videos, tenemos fotos, tenemos material, que comprueba, que ellos son, los meros buenos, de la coca, ahí, en Michoacán, se los hemos dicho, reiteradamente, el abuelo Farías, era, lugarteniente, del mencho, ceguera, la función, que tenía el abuelo Farías, con el mencho, cuando eran, Jalisco nueva generación, era precisamente esa, el mencho, acondicionó, la costa de Michoacán, para crear una ruta, donde, pudieran, almacenar, coca, para toda la organización, cuando el abuelo, se le voltea al mencho, ya lo saben, por el robo, de los kilos, que se robaron, un cargamento, que se robaron de coca, los del abuelo Farías, de Tepeque, se robaron un cargamento, junto con los diagras, el mencho, se los quiso cobrar, no se lo pagaron, decidieron, mejor declararse la guerra, vino la muerte, del morisqueto, morisqueto, era el que estaba, tratando de conciliar, entre el abuelo Farías, y, y mencho, el abuelo Farías, se chinga, al morisqueto, el mismo Camón, y fue el que lo puso, entonces, hay todo un episodio, detrás de estos, sucesos, que ocurren, en Tepalcatepe, que la gente, nomás escucha, lo que dicen las noticias, lo hemos dicho, la importancia, de poner atención, a lo que nosotros, aquí, hemos repetido, la gente que mira, Unidad de Inteligencia Ciudadana, la gente que mira, los videos del Sargi, puede tener, otra visión, otra idea, de qué es lo que, verdaderamente sucede, en Michoacán, no son cosas inventadas, no son cosas, que nos saquemos de la manga, ni tampoco son cosas, que digamos, solo para tener seguidores, o solo para que la gente, venga a ver nuestro canal, tenemos pocos seguidores, vamos por los, 180 mil, seguidores, permanentes, y sin embargo, podemos nosotros, documentar, que, es el gobierno, el que no quiere resolver, esta situación, trágica, para los mexicanos, todos aquellos, que nunca han pasado, por esta situación, dura, de un familiar, desaparecido, de tener que pagar, una cuota, de tener que, negociar, con gente mala, para que te devuelvan, tus seres queridos, probablemente, puedan seguir apoyando, al peje, puedan seguir aplaudiendo, a Morena, o puedan seguir diciendo, que, vamos bien, con este gobierno, de ineptos, a veces, es demasiado, cínico, sinvergüenza, se pudiera decir, López Obrador, cuando repite, y repite, que los opositores, que todo es, este, una campaña, en su contra, y que bla, 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 todos los días, le repite lo mismo, y todo eso, es lo que él mismo, está haciendo, contratos, para los militares, permitir, que roben, los que están con él, hasta que se le, llenen las manos, se le llenen las bolsas, Manuel Bartle, cuánto dinero, se está clavando, Manuel Bartle, en Pemez, quitaron a unos, para robar ellos, no los quitaron, para mejorar, los quitaron, para robar ellos, por más que dice, Obrador, que combate a la corrupción, no está combatiendo a nada, y la gente ya lo sabe, hay bastante gente, que ya cuando tú miras, los videos de López Obrador, hay mucha gente, ya ahí comentando, que ya se ponga a trabajar, que cuando va a hacer algo, que ya estuvo bueno, mucha gente, comentando, que se nota el hartazgo ya, de la sociedad, ante toda esta, pues digamos, rama de incompetencias, entonces encontraron, 11 cuerpos, en Uruapan, dos de estas personas, eran las que nos estaban solicitando, apoyo, para encontrarlos, pero, desafortunadamente, pues, les quitaron la vida, el mismo día, que se lo llevaron, así no se puede, este, pues no se puede hacer nada, y les quitaron la vida, el mismo día, que se lo llevaron, pues ya cuando nos pidieron ayuda, ya estaban sin vida, no tuvimos respuesta, de todos modos, de parte de los informantes, no, no había información, porque, pues no se los llevaron conocidos, se los había llevado, la gente, de, el mundo verde, la gente, de la maseca, la gente, de los pueblos, unidos, y de Genaro, Barlet, es de la comisión, federal de electricidad, no Genaro, si, o sea, está en la comisión, de electricidad, pero, lavadores de dinero, de Barlet, tienen, empresas fantasma, robando dinero, de Pemex, robando dinero del tren, de todos los negocios, que hace López Obrador, Barlet, está, participando, en todos los negocios, entonces, sabemos nosotros, que de alguna forma, se trata nada más, de fregar, de fregar, y de fregar, hace tiempo, se hablaba, de que no se podía componer, lo que habían hecho, otros gobiernos, en, en un año, llevaba un año, López Obrador, decían que no se iba a componer, todo en un año, llevaba dos años, y luego decían, que apenas llevaba dos años, denle tiempo, ya se le dio demasiado tiempo, se le ha dado tanto tiempo, a López Obrador, como cuando tienes, un hijo flojo, en la casa, que no quiere trabajar, y que le dices, hijo, ya busca trabajo, hijo, vete a trabajar, y el hijo, pues no quiere hacer nada, hagan de cuenta, López Obrador, es un empleado del país, es un empleado del país, nosotros le pagamos, su sueldo, todos los contribuyentes, le pagamos, su sueldo al presidente, pero el presidente, lo toma, como que él es el mero chingón, como que él es el elegido, o sea, él dice, que el pueblo, lo puso, para resolver los problemas, y por eso está ahí, bueno, pero no ha resuelto nada, entre que se la lleva, a puras mamadas, y a puros caprichos, y nada más, lo que él quiere hacer, es lo que hace, no hace lo que el pueblo necesita, hace lo que le deja ganancia, y trabajar para el narco, le deja ganancia, bastante dinero, que le deja para sus campañas, en el pasado, había sospechas, de que los grupos criminales, apoyaban a los políticos, siempre hubo sospechas, se decía, el que los está protegiendo, a los arellanos, el que está protegiendo, al amado Carrillo, entonces, ahora podemos nosotros ver, que, la gente, estaba en lo correcto, ahora no nada más, podemos decir, que el presidente, protege a los narcos, sino que ya tenemos, evidencias, pruebas, es tan cínico, y tan sinvergüenza, López Obrador, que hizo, lo que ningún otro presidente, había hecho, luego dicen los de Morena, López Obrador, ha hecho cosas, que ningún presidente, había hecho nunca, si es cierto, ahí, si tienen razón, ningún presidente, se había atrevido, a robar tanto, o a saludar, a los narcotraficantes, de mano, como lo hizo, este inepto, vejete, y lo vemos, con resignación, y lo vemos, con impotencia, y lo vemos, con, de alguna forma, pues, decepción, porque si bien, sabíamos, que, el PRI robaba, que el PAN robaba, que estaban, para la fregada, que había corrupción, que, los tránsitos, pedían dinero, que, ahora está peor, ahora hasta los militares, te andan pidiendo dinero, trae a los militares, de tránsitos, trae a los militares, de constructores, trae a los militares, de despachadores, trae a los militares, haciendo todos los trabajos, que anteriormente, los hacía, personal civil, ahora todo, lo hacen los militares, por obvias razones, el ejército, no puede abandonar, a López Obrador, como los van a abandonar, si, les está llenando, los billetes, les está llenando, las bolsas de billetes, como nunca en la historia, tienen el país, para ellos, para robar, para fregar, para hacer, lo que ellos quieran, lo que ellos quieran, no lo que el país, necesita, no, lo que, la gente, urge, que se haga, dicen, lo que pasa, que te quitó algo, por eso, hablas de él, lo que pasa, que, perdiste algo, en este gobierno, que por eso, no quieres al presidente, presidente, pues si, si dicen, que el presidente, nos ha quitado cosas, déjenme decirles, que todos los que han perdido, un ser querido, todos los que han perdido, una vida, todos los que han perdido, padres, hijos, esposos, podrán decir, que si les ha quitado, algo este gobierno, les quitó, la alegría, les quitó, el sustento, les quitó, a muchos, les quitó, la vida misma, las ganas de vivir, ha muerto, también gente, ya esperando, a sus familiares, yo he, sabido, de dos casos, de madres, que se murieron, de tristeza, esperando, a que, su hijo, regresara a casa, dos casos, y el caso, de una señora, que, dice el esposo, que quedó mal, de la cabeza, ya la señora, ya, que habla sola, la señora, se enfermo, mucho, estuvo en cama, no hablaba, de repente, ya se levantó, ya comienza a hablar, pero, habla puras incoherencias, un caso, de una señora, de los reyes, quedó mal, la señora, y su hijo, nunca regresó, y su hijo, nunca se supo, se sabe, que se lo llevaron, los de los reyes, se sabe, que, ahí lo tenían, en la, en la casa, esa de los reyes, pero, pues, desafortunadamente, cuando esa gente, se lleva, personas, no hay, poder humano, que los haga, devolverlos, sabemos, por maguey, sabemos, por, gente, de ellos mismos, cuál es el final, de estas personas, allá, terminan, tirados, en, el puente de turrias, en el puente de turrias, en el puente de turrias, y todavía, fíjense, hay, ha habido casos, recientes, ha habido casos, de cuerpos, que han encontrado, en el puente de turrias, sin vida, recién tirados, cualquier, investigador, cualquier, persona, que quisiera, hacer justicia, pudiera entender, que los tiraron, los de los reyes, y con ese cuerpo, se pudiera hacer, una investigación, pero, nada, aún, cuando ya hay evidencias, y hay pruebas, de que si los tiran allí, que más evidencia, quieren, nosotros, publicamos un video, si saben, no, lo subimos a twitter, un video, donde se mira, claramente, los de los reyes, quitándole la vida, a una persona, y tirándolo, aventándolo, allá, al puente de turrias, se escucha, la voz del maniaco, se escucha, la voz del, mascarita, este, y del Pablito, Pablito Mendoza, cuando están, aventando el muchacho, allá al puente, tenemos un video, de prueba, de que es verdad, además, de los audios, de huichos, donde se burla, y se, jacta, te les voy a tirar, al puente, allá, me búscalo, al puente, bueno, pero el gobierno, no quiere trabajar, el gobierno, no quiere investigar, el gobierno, no quiere, ponerles, un estate quieto, a esa gente, hablan, de los jaliscos, de los jaliscos, de los jaliscos, y al parecer, nada más, los jaliscos, son los únicos, que operan en Michoacán, cuando los jaliscos, tienen a lo mucho, yo creo, cuatro, cinco pueblos, ya nada más, de 113 municipios, que tiene Michoacán, nada más, cinco pueblos, a lo mucho, son de los jaliscos, eran siete, pero como ya perdieron, también, Buenavista, y como ya perdieron, también, San Juan, pues ya les quedan, como algunos, cinco municipios, nada más, entonces, no se puede hablar, de que, los jaliscos, sean los fuertes, en Michoacán, cuando la mayoría, de los pueblos, están en manos, de los carteles unidos, el abuelo, los templarios, los viagras, este, los plancarte, la fresa, con su gente, allá en Morelia, los chilangos, ahora hasta los colombianos, fíjense nada más, hace tiempo, nosotros, publicamos un material, de un colombiano, que lo habían agarrado, en Tepalcatepe, que les dijimos, ese colombiano, lo trajeron a Tepque, para, que entrenar a gente, para Tepque, trajeron colombianos, a entrenar gente a Tepque, después, el abuelo, ya no les quiso pagar, o el abuelo, los, contrató, no más por un tiempo, se les acabó el contrato, si saben, que hacen ahora, esos colombianos, ya traen su propio grupo, en Michoacán, ya hay un grupo, de colombianos, secuestrando, desapareciendo gente, haciendo lo mismo, que los demás grupos, al cabo, pues se dieron cuenta, que era fácil trabajar, se dieron cuenta, que era fácil secuestrar, y pues ahí, se quedaron en Michoacán, a lo mejor allá en, en Colombia, no les permiten hacer eso, a lo mejor en Colombia, no, no la ven tan fácil, para cometer delitos, como la ven aquí en México, eso es lo que ha logrado, López Obrador, es un logro, de López Obrador, es lo único, que se puede, presumir, como logro, de López Obrador, que es lo que ha logrado, bueno, ha logrado, que la delincuencia, se sienta cómoda, que la delincuencia, se sienta feliz, son los únicos, contentos, en este sexenio, son los únicos, que de alguna forma, están, festejando, disfrutando, de todo eso, la delincuencia, autorizada, pasamos, de lo que era, delincuencia organizada, a delincuencia, autorizada, están autorizados, para hacer lo que quieran, no se puede decir, de otra forma, cuando pasan, los militares, digo, cuando pasan, los sicarios, en frente, de los militares, y los militares, los dejan pasar, como si nada, como si fueran, legales, como si fuera normal, pasan, los sicarios, con las armas arriba, pasan, los sicarios, hasta con gente amarrada, ahí, que llevan, para quitarle la vida, y los militares, pues nomás, se hacen a un lado, y los dejan pasar, luego pasa, gente bien, familias, y los paran, para revisarlos, que chingados, que chingados, hace el gobierno, entonces, que están buscando, que cuando pasan, los sicarios, no lo revisan, y cuando pasan, las familias buenas, hasta los tratan mal, los bajan, a fuerzas del carro, les expulcan, todo el carro, que están buscando, los militares, sicarios, no están buscando, porque los sicarios, acababan de pasar, pero son sicarios, autorizados, delincuencia, autorizada, quiere decir, que no todos los grupos, pueden andar, libremente, en México, solamente, los que están, autorizados, autorizados, los sinaloenses, la gente, los chapitos, la gente, mayo zambada, son, autorizados, para hacer, lo que quieran, con el país, nosotros, pensábamos, en el pasado, que, con denunciar, con subir el material, con, tener las pruebas, era suficiente, para encarcelarlos, y para que el gobierno, se diera cuenta, quienes eran, los verdaderos responsables, de toda la violencia, de México, sin embargo, a cuatro años, de que tomó el control, López Obrador, nos fuimos, dando cuenta, poco a poco, de que no le interesaba, combatir, ni al abuelo, ni a los viagras, ni a los chapitos, ni a nada, que tenga que ver, con Sinaloa, los únicos, que les interesan, son, la nueva generación, pero, les interesa, nada más, que dejen libres, las plazas, les quitan, las plazas, para dárselas, a, carteles unidos, les quitan, los pueblos, para que, se metan, los templarios, los viagras, pueblos unidos, a mandar, en esas, en esa zona, y entonces, los secuestros, la extorsión, el cobro de cuotas, todo, todo, tiene que ver, con, el pago de favores, Obrador, autorizado, a sus gobernadores, a que, hagan lo que quieran, con los delincuentes, con tal, de que le llegue, el billete, con tal, de que le llegue, dinero, debe ser, bastante dinero, el que se está echando, a la bolsa, porque, todos, se lo están robando, todos, se lo están robando, lo de las medicinas, lo de los programas, sociales, lo del apoyo, al campo, lo del fondo, que había, en el país, la reserva, de México, a todos, le dieron la madre, ya, a todos, yo pienso, que, cuando, acaben, sus seis años, a ver, con qué mamada, va a salir, ahora, ya anda, con que, quiere reformar, la constitución, o hacer, otra constitución, fíjense, nada más, lo que, ni el PRI, se atrevió a hacer, lo que, no hizo, López Portillo, lo que, no hizo, Luis Echeverría, lo que, no hizo, Porfirio Díaz, fíjense, nada más, ni Porfirio Díaz, se atrevió, a cambiar, la constitución, o a crear, una nueva constitución, ¿Cuál es el objetivo, de hacer, una nueva constitución, si tenemos, una constitución, que había funcionado, durante, 200 años, 1814, cuando se firmó, la, constitución, 1814, entonces, entendemos, nosotros, que lo que, este güey, quiere, es, hacer, reglas, que le, permitan, robar, transear, chingar, de manera, legal, es lo que, quieren, no duden, ustedes, que la nueva, constitución, que va a ser, López Obrador, incluya, que los delincuentes, deben ser, respetados, que los delincuentes, pueden andar, armados, por todo el país, siempre y cuando, no molesten a la gente, que el narcotráfico, es un delito menor, que, los desaparecidos, ya no se deben, de buscar, eso es lo que, van a poner, en la nueva constitución, modificar, la constitución, para que puedan, robar, para que puedan, hacer lo que quieran, y a la vez, también, favorecer al narco, se oyen rumores, de que, el mentado aeropuerto, que construyó, es para meter, droga de, Sudamérica, se sabe, por ejemplo, que, el presidente, de Venezuela, es uno de los mayores, narcotraficantes, del mundo, presidente de Venezuela, ahora, el único avión, que aterriza, en el aeropuerto, en el Chaifa, es precisamente, un avión, que llega, de Venezuela, y que va, para Venezuela, según dicen, que trae paquetería, quien puede, estar mandando, tanta paquetería, de Venezuela, quien puede, estar mandando, tanta paquetería, de aquí, a Venezuela, cuando es un país, jodido, cuando es un país, donde la gente, ya no tiene dinero, quien puede, estar mandando, tantos paquetes, diarios, ni que fuera, Amazon, cabrón, ni que fuera, Amazon, ni que fuera, este, UPS, es claro, hay, es evidencia, vivimos, un narcoestado, FedEx, si, pues, quien puede, estar mandando, tantos paquetes, a Venezuela, todos los días, llega un avión, en la madrugada, dice, un avión, en la madrugada, dice, en una entrevista, le preguntan, al secretario, de seguridad, cuáles son los grupos, que operan, en Michoacán, dice, que, nada más, la nueva generación, si, y, y, no es, y no es ningún secreto, para el gobierno, nada más, existe la nueva generación, porque son los únicos, que, de alguna forma, les torban, porque, ya cuando se queden, nada más, los viagras, con los templarios, ya van a ser felices, ya van a ser autos, son autorizados, no se le puede llamar, de otra manera, cuando les dan uniformes, a los sicarios, les dan patrullas, les permiten, bajar coca, como se le puede llamar, crimen autorizado, lo triste, de todo, es que, cuesta vidas, lo triste, de todo, es que, se siguen, perdiendo personas, dice, Felipe Servín, ya tiene redactada, una, y está esperando, el momento, para mandarse al congreso, por eso, quiere tener mayoría, si, y lo va a hacer, le vale madre, imagínense, ni, siquiera, Porfirio Díaz, López Portillo, Luis Echeverría, el PRI, rata corrupto, de sus, mejores tiempos, si hubiera atrevido, a tirar la constitución, y hacer otra constitución nueva, la constitución mexicana, para los que no lo saben, está basada, en, artículos internacionales, de los cuales, han sido garantía, de muchos países, y muchas naciones, digo, los que no lo saben, la constitución mexicana, ha sido ejemplo, los, principios de, de Morelos, se llamaba, sentimientos de la nación, los principios de Morelos, sentimientos de la nación, la carta magna, la carta magna, que, detalla, cómo debemos ser gobernados, por qué debemos ser gobernados, y cuál es la necesidad, de tener un gobierno, siendo los mexicanos, independientes, siendo los mexicanos, libres y soberanos, pues, yo creo que no hemos sido libres, y soberanos, nunca, si nosotros, tomamos en cuenta, que, en los pueblos, los que mandan, son los carteles, los narcos, son los que mandan, actualmente, no somos libres, ni soberanos, usted no es libre, de pasear, de Tepeque, a, a este, a Jiquilpan, usted no puede, pasear de, a Paxingán, a Uruapan, no somos libres, ni soberanos, no hay libertad, ni siquiera, puede salir, de tu pueblo, a otro pueblo, sin que te paren, te revisen, o hasta te desaparezcan, hablando de Michoacán, dicen por ahí, es que, deberías hablar, también de los demás estados, bueno, es que de los demás estados, no hay tanta información, que nos puedan hacer llegar, como la información, que tenemos de Michoacán, que si, sería importante, que otras gentes, se atrevieran a denunciar, y hablar de sus estados, sería bueno, sería muy bonito, que toda la gente, se diera cuenta, que en todo el país, está pasando lo mismo, que no lo dudo, que en Guerrero, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Morelos, se esté viviendo, lo mismo que se vive, en Michoacán, el control de los grupos, sobre la gente buena, sobre los inocentes, en Colima, la vaca, además de que les quita la vida, les prende las casas, eso es exterminio, erradicar todo por completo, hasta prenderle fuego, es exterminio, raya ya en lo que se puede decir, la palabra, terror, y lo que le sigue, es una realidad, abrumadora, es una realidad, difícil, de asimilar, porque, nos hemos dado cuenta, ¿cuánto le está costando, al país, haber votado, por ese pendejo? ¿qué caro le está saliendo, a las familias? pensar, que con el PRI, estaban mal, que con el PAN, estaban mal, porque este güey, así fue como, ganó, ganó las elecciones, echando mentiras, hablando, mierda, de los otros partidos, todo lo malo, de los otros partidos, era lo que hablaba, y ya ganó, el güey, y todavía sigue, con lo mismo, nunca se puso, a trabajar, nunca se puso, a componer, no ha demostrado, el güey, que él era mejor, que los demás, al contrario, se está viendo, mucho peor, nomás robando, robando, y robando, mamadas, que nadie hubiera creído, imagínense, increíble, en otros países, se burlan de México, cuando dicen, mi presidente, el de Francia, el presidente, la presidenta de Alemania, presidente de Francia, la canciller de Alemania, porque ahí no hay presidente, que hace el presidente de Francia, para sacar adelante, a su nación, generan empleos, promueven la inversión, se unen a otras naciones, para hacer tratos comerciales, buscan la conciliación, con otras naciones, para poder sacar adelante, su país, y luego te preguntan, y que hace tu presidente, en México, ah, pues hace rifas, hace rifas, una rifa, para conseguir, según él, dos mil millones de pesos, la rifa del avión, que muchos pendejos, celebraron, que porque, o es que ganó, dos mil millones de pesos, con la rifa del avión, para que dos mil millones de pesos, si le entregó, cinco mil millones de pesos, a El Salvador, o sea, que hay muchos pendejos, que no se dan cuenta, que fue más dinero, el que le regaló, a otros países, que el dinero, que ha sacado de las rifas, como le pueden ver, los wey, a la gente, de decirle, las rifas, son para, sacar dinero, para apoyar el país, cuando dinero, si había, pero este wey, lo regaló, lo tiró, lo tiró, se lo regaló, a El Salvador, sin ninguna condición, sin ningún contrato, sin nada, así nada más, hay tan, ocho mil millones, de dólares, millones de dólares, que regaló, a El Salvador, a Honduras, no recuerdo, a Cuba, creo también, ya le dio dinero, entonces, dinero si había, ya se acabó, todo lo que había, en la Reserva, un auditor, hace, como dos meses, había publicado, que, en la auditoría, que se había hecho, a la Nación, la última auditoría, que se le hizo a México, habían comprobado, que desafortunadamente, tenían, el, este, el déficit, el déficit, en ceros, que Peña Nieto, había dejado, como 100 mil millones, de dólares, que, Calderón, dejó como, 80 mil millones, de dólares, que Fox, fue el que más dejó, Fox dejó como, 200 mil millones, de dólares, yo creo, de las reservas, reservas, que son, para una catástrofe, para, este, cuando haya algún problema, grande del país, tener de dónde levantarse, este güey llega, López Obrador llega, ve que está todo el dinero ahí, pues vamos a chingárnoslo, al cabo está el dinero ahí, ahí hay dinero solo, ahí hay dinero para robar, se lo chingó, no sé qué pensaba, este pendejo, que el dinero, este, era de él, yo creo, lo regaló, dice, ¿cuánto ha pagado López Obrador, de la deuda externa? pregunta Scarface, no ha pagado el güey, al contrario, va creciendo la deuda externa, muchos güeyes que dicen, Obrador logró sacar al país adelante, sin pedir prestado, como chingados, no, que les vea lo pendejo, y les diga que no está pidiendo nada, eso es otra cosa, pero de que si han pedido préstamos, han pedido y un chingo, métanse a los sitios correctos, a los sitios oficiales, del Banco Mundial, el Fondo Internacional, ahí podrán encontrar ustedes, toda la información, de cuánto dinero le debemos al mundo, no más de lo que este cabrón se ha robado, saludos, Carlita Kulichi, Carlita Sabrosa, o sea, es un completo desmadre, por donde lo quieran ver, por donde lo quieran, este, analizar, peor tantito, que el güey no acepta, ni recomendaciones, ni críticas, ni comentarios, ni nada, le dicen, que el país está para la chingada, que el país se lo va a llevar la fregada, ya lo aceptó, ya lo aceptó, hace como dos días, no vieron la mañanera, reconoció, que el país, se lo está llevando la chingada, económicamente, pero ya saben, que dijo, que creen, que dijo López Obrador, ya cuando le dijeron, que el país, se lo está llevando la chingada, y que estamos, pues, en crisis, ¿no? Pues dice, 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 dice el hijo de la chingada, sinvergüenza, que no es así, que porque no están tomando en cuenta, que hubo una pandemia, que hubo, este, mucho, mucha gente, que no, que no pudo trabajar, que hubo esto, que hubo el otro, sale con sus mamadas, pues, fue en todo el mundo, en todo el mundo, hubo esa pandemia, y otros países, no están llorando, de que, no pudieron sacar adelante, sus naciones, por culpa de la pandemia, pero este güey, lo dijo, lo dijo, porque hasta el descarado, el güey, los primeros días, cuando brotó la pandemia, si recuerdan la frase, de López Obrador, no, si lo recuerdan, que dijo, dijo, nos cayó, como anillo al dedo, así dijo el güey, nos cayó, como anillo al dedo, porque, porque iba a poder, chingar, robar, y al cabo, si no salían las cosas, échale la culpa, a la pandemia, ya lo sabía el güey, ya lo tenía previsto, ahora, que pasa, pues sale con eso, predecible, saludos, a la gente, ya que nos mira, en el estado de Colima, también, muy, muy feas, las cosas, ahí en el estado de Colima, miren, todas las familias, que tienen, gente desaparecida, saben, que desafortunadamente, en otros gobiernos, en otros tiempos, por lo menos, se hacía la lucha, de buscar, de buscar a los desaparecidos, había un banco, les vuelvo a decir, había un banco, de genética, había un banco de ADN, Peña Nieto, con todo lo que haya sido el güey, hizo un banco de ADN, para que los que tuvieran, un desaparecido, fueran, nada más, a presentar sus, sus datos, y si encontraban un cuerpo, lo comparaban, con el banco de ADN, y de volada, sabían, quién era el muerto, este güey, cuando llegó, desbarató la plataforma México, y desbarató el banco de ADN, que porque no se ocupaba, que porque era desperdicio de dinero, que porque era, eran corruptos, dijo, por eso lo desbarató, plataforma México, era una base, este, en línea, una base, que tenía, toda la información, de los delincuentes del país, toda la información, de todos los delincuentes del país, había, claramente allí, la información, de qué carteles, cuánta gente traen, dónde opera, todo eso estaba ahí documentado, en la plataforma México, yo tuve oportunidad, algunas veces de, por medio del comandante, Fierros Carlón, de poder entrar a la plataforma, y de poder, tomar ahí, alguna información, tengo bastante información, que tomé yo de la plataforma, que el comandante, Fierros Carlón, me dio permiso de ingresar, pero, todo eso, lo desbarató, el güey, lo tiró a la basura, actualmente, agarran un cabrón, ni siquiera saben, cómo se llama, salen con que no saben, cómo se llaman, los que mandan en el país, no se sabe, qué grupos operan, en cada municipio, por qué, porque les valió madre, la información, les valió madre, la seguridad de la nación, desbaratar, la plataforma México, desbaratar, el sistema de genética, que había para desaparecidos, fue con esa intención, era claro, lo que este cabrón quería, nada más, era, tener un pretexto, para no hacer nada, pendejadas de ese nivel, imagínense, cuatro años, y no han podido surtir las medicinas, cuatro años ya, dicen por acá, tres años, no, ya son cuatro años, cuatro años, en una nueva constitución, en la constitución, está declarado, que, el sufragio efectivo, no reelección, eso está en la constitución, ah, pues no duden, que si hace una nueva constitución, salgan con la mamada, de que se puede reelegir, el presidente, por, tantos periodos, así lo hizo Evo Morales, si sabían, que Evo Morales, modificó la constitución, primero, primero, para poder quedarse, otro gobierno más, otros seis años, y luego, la constitución decía, que nada más, podía estar dos periodos, la volvió a modificar, para quedarse, mientras el pueblo decidiera, mientras el pueblo decidiera, y según ellos, el pueblo los quiere, y según ellos, el pueblo, los eligió, así de real, así de cruel, está, el país, miren, sobre todo, la gente dice, como está el aguaje, como está Aguililla, como está Uruapan, como está Zamora, como está Periván, porque no hablas de, los reyes, porque no hablas de, este, Morelia, porque no, señores, por todos lados, por todos lados, no tiene mucho caso, porque si tenemos, miren, es que les pongo, miren, si tenemos todo, de alguna manera ya, un organigrama, a ver acá, los que no lo han visto, miren, y tenemos los archivos, y tenemos las fotos, y tenemos, todo documentado, quienes son, cómo operan, cuántos son, todo lo tenemos documentado, tenemos mucho más información, este, tenemos mucha más información, que el gobierno, aunque no lo crean, hay pendejos, que dicen, este hoy tiene más información, que el gobierno, pues si tenemos más información, y no es que seamos más chingones, es que al gobierno, le vale madre, y no le interesa ya, guardar la información, imagínense, las familias, que, se tienen que salir, de sus pueblos, se tienen que salir, de, los lugares, donde crecieron, donde se criaron, donde dejaron, tanto, tanto de su vida, quien no recuerda, aquellas calles, cuando niños, donde tuviste amiguitos, donde tuviste, novia, donde tuviste, pues de alguna forma, no, tu infancia, jugabas fútbol, en la cancha, jugabas con los amigos, en la calle, los vecinos, peleando, todo, tu pueblo, tu, tu tierra, tener que abandonar, todo eso, no porque quieras, abandonarlo, porque te corrieron, la gente, antes, se iba, para Estados Unidos, por voluntad, para salir, para vivir mejor, para ganar, más dinero, para eso, se iba, la gente, Estados Unidos, ahora, la gente, se va, a Estados Unidos, porque la corren, no porque, ya no quieran, vivir en México, los están corriendo, de México, literal, llegan, le dicen a la familia, que se tiene que largar, de allí, y le queman la casa, que va a hacer la familia, presenta la denuncia, y saliendo, del ministerio público, te levantan, te desaparecen, es más, hay más delincuentes, hoy en día, pidiendo justicia, los delincuentes, pidiendo justicia, ahí está, Huicho, de los reyes, me puso una demanda, que porque había subido, este, a su hermana, sin calzoncitos, sobándose la pepa, en la otra, está enseñando una chichi, listo, o sea, los delincuentes, te pueden demandar, cárganme la chingada, ahora sí, si saben, por qué fue eso, no, de la, de la, del material, de la, de la Alejandra, esa, Alejandra, se llama la hermana, de Huichu, para los que no saben, la de la empanada, se llama Alejandra, si saben, por qué lo hicimos, no, a ver, por ahí, quien recuerda, de los que han formado, parte de la unidad, inteligencia, quien recuerda, por qué subimos, esa información, no se acuerdan, por qué fue lo del video, de la Alejandra, o sea, a mí me llegó el material, porque la ruca, me andaba queriendo, enamorar según, entonces, eh, me mandaba, material, después, pues ya me di cuenta yo, este, quién era y todo, pero, lo que pasa, que, habíamos negociado, con Huichu, estábamos negociando, que nos devolviera, a los muchachos, que bajaron de Copetiro, si recuerdan, bajaron, a unos muchachos, de un autobús, que iba, a Copetiro, los bajó, este Huichu, los bajó, este, el mascarita, el Punkin, todos ellos participaron, en la desaparición, de esos muchachos, entonces, nosotros le dijimos, nos devuelves, a los muchachos, o vamos a subir, el material, que hay de tus hermanas, al vato, le valió madre, pues al cabo, el gobierno, está con ellos, les valió madre, les valió madre, a los delincuentes, les valen madre, las demandas, a los delincuentes, les valen madre, las denuncias, saben, que la misma fiscalía, les va a avisar, saben, que la misma fiscalía, les va a solapar, cuántas drogas, han agarrado, y no agarran, a los capos, no agarran a los jefes, porque no es la intención, agarrarlos, lo que quieren, es, acalambrar, a los carteles, para que paguen, más dinero, todavía, de lo que ya están, dándole al gobierno, es fácil, el gobierno, quiere dinero, pues bueno, hace decomisos, hace como que trabaja, y los narcos, para que le baje, el gobierno de huevos, pagan, pagan, y pagan, de dónde pagan, los delincuentes, porque lo que agarran, de la coca, no gastan, un solo dólar, un solo peso, no lo gastan, si saben, de dónde le pagan, la corrupción, a los militares, a los fiscales, a los policías, el dinero, que se chinga, López Obrador, si saben, de dónde sale, ese dinero, a ver, comentenme, de dónde creen ustedes, que sale, ese dinero, de la cuota, de la extorsión, de ahí sale, todo ese dinero, en todos los pueblos, en todos los pueblos, se cobra, por todo, todavía, pinche gobierno, queriendo subir, los impuestos, cuando el impuesto, ya subió, o cómo se le puede llamar, a lo que te cobra, el narco, se llama impuesto, también, porque te lo están imponiendo, te imponen un cobro, se llama impuesto, así, así de real, y jodida, la cosa, dice, Fernando Hernández, aquí, dile a los cacafanes, que no estén chingando, están escuchando, porque tengo, el volumen alto, los cacafanes, son seres, este, son como animalitos, no piensan, o sea, son como, este, pues no piensan, no tienen cerebro, no tienen, solamente repiten, y repiten, pero, no analizan, ni nada, cualquier gente, que tuviera capacidad, de razonamiento, pudiera darse cuenta, lo que sucede, más que nada, con tanto desaparecido, pues pudieran, de alguna manera, pensar, oye cabrón, por qué esto, por qué el otro, si ya hay otro gobierno, diferente, porque no piensan, porque no les ha tocado, un abrazo solidario, para todas las familias, que, están pasando, por un momento difícil, que están pasando, por el dolor, de un desaparecido, es un infierno, de verdad, lo digo, por experiencia propia, se siente, el infierno mismo, en la casa, el no ver, a tus seres queridos, el no saber, dónde están, el no saber, qué les pasó, el no saber, nada de ellos, si ya los mataron, si, se siente un infierno, se vive un infierno, y así pasan, los días, y pasan, los meses, si, si hacen años, y hay gente, que nunca ha vuelto, a saber de sus familiares, aunque ya hace años, que se lo llevaron, por eso, la única posibilidad, que tenemos nosotros, de poder saber, algo de ellos, por lo menos, es, con los informantes, tener gente, entre ellos, que nos puedan, dar información, para, traerles a ustedes, una esperanza, traerles a ustedes, por lo menos, algo de información, sobre, qué es lo que pudo haber pasado, qué es lo que está pasando, en muchas ocasiones, somos nosotros, los que les hemos dicho, a las familias, mire, que se lo llevaron, por esto, que pasó esto, que pasó lo otro, por los informantes, que tenemos, y ya por lo menos, las familias, pues ya tienen, un poquito más de, información, de qué sucedió, porque hay veces, que no saben, ni siquiera, por qué se lo llevaron, si pueden saber, que se lo llevaron, bueno, porque, andaban con una persona, equivocada, porque lo confundieron, porque esto, por lo otro, si nosotros, podemos negociar, con los grupos criminales, como lo hemos hecho, tantas veces, si tenemos que hablar, con ellos, si tenemos que, entablar, una comunicación, con ellos, para que, puedan devolver, a las personas, para que puedan, podamos rescatar vidas, lo vamos a seguir haciendo, toda la gente, que me critica, toda la gente, que habla de mí, hablan a lo pendejo, porque no saben, la verdad, que estamos haciendo, y por qué lo hacemos, no ocupamos, que nadie nos pague, le hemos batallado, bastante para los recursos, no crean, que es fácil, cubrir todos los gastos, de 11 teléfonos, ya que tenemos, 11 teléfonos, para tener un teléfono, para cada cosa, porque sabemos, que nos tienen, checados, por todos lados, nos tienen monitoreados, por todos lados, el gobierno, cada día, está tratando, de, saber mal, de nosotros, de saber, de meterse, a nuestros teléfonos, y por eso, debemos de, invertir, en la seguridad, en programas, que, pues, ayuden un poquito, por lo menos, a que no, les cueste, a que les cuente trabajo, poderse meter, a los teléfonos, por lo menos, para eso, entonces, por eso, se agradecen, los apoyos económicos, se agradecen, de alguna forma, porque, pues, yo tengo mi trabajo, muchos pendejos, que dicen, que si no trabajo, si trabajo, trabajo en el Breivar, escribo para Breivar, digamos, que soy reportero, de Breivar, reportero exclusivo, de Breivar, y tengo mi sueldo, pero, pues, el sueldo, no me alcanzaría, para cubrir la renta, para, a veces, tiene uno que, moverse con los informantes, se mueve uno solo, con recursos de uno, el gobierno, solo quiere la información, pero nosotros, debemos conseguirla, a cualquier costo, estamos trayendo, informantes de México, gente, que tenga información importante, que quieran colaborar, con la DEA, nosotros, estamos cubriendo, ese gasto, porque no sabemos, si el gobierno, aquí los va a querer, si le van a servir, a la DEA, no sabemos, entonces, en lo que, se comprueba, si la persona, le va a servir, nosotros, tenemos que apoyar, a la persona, con poco, por lo menos, para que coman, por lo menos, para que se muevan, no decimos, que mucho, pero si, este, si nos, cuesta también eso, porque no toda la gente, tiene dinero, para estarse moviendo, hay muchos, que pues, andaban, metidos, en el negocio, y les quedó dinero, y ellos, solo se pueden, correr, con sus gastos, pero hay muchos, muchos otros, que saben, cosas, porque andaban, con ellos, pero no tienen dinero, no hicieron dinero, entonces, esa es la forma, como podemos, nosotros, hacer algo, diferente, acá, en Estados Unidos, también, porque en México, ya no tenemos respuesta, en México, ya no tenemos, nosotros, esperanza, de que el presidente, vaya a hacer algo, contra los delincuentes, bueno, si le podemos, comprobar, al gobierno americano, que esas personas, que operan en México, que operan en Michoacán, están moviendo, droga para acá, están moviendo, este, su negocio, para acá, para Estados Unidos, en California, en Colorado, California, Colorado, Kansas, en Texas, en Washington, en Georgia, son los estados, donde tienen gente, carteles unidos, aquí en Estados Unidos, tienen gente, que le recibe cargamento, que mueve cargamento, para ellos, California, Washington, Colorado, Kansas, Texas, comprobado, porque tenemos, la información completa, he pensado, un día, hacerles un resumen, de todos los, puntos, que hay en Estados Unidos, de carteles unidos, para que vean ustedes, cuánto han crecido, esos güeyes, en el estado, de Oklahoma, en Oklahoma, sabían ustedes, que, la mayoría, del jale, que se mueve, en Oklahoma, es del voto, del voto, tiene, dos bodegas, en el estado, de Oklahoma, dos bodegas, que eran, también, de frutos, comparan, pero, pues, ya cayó, frutos comparan, que la caída, de frutos comparan, de alguna manera, también, fue, producto, de la información, que nosotros, habíamos movido, si recuerdan, que por primera vez, en la historia, se mencionaba, carteles unidos, porque nosotros, lo habíamos documentado, como tal, nosotros documentamos, eso, porque queríamos, que el gobierno, supiera, que ellos existen, que son, como operan, entonces, ellos, hicieron el trabajo, se chingan, a frutos comparan, y aparte, pues, comprueban, por el mismo frutos, comprobaron, que el vato, era parte, de una alianza, de grupos, que estaban peleando, con la nueva generación, y que movían, Jale, a cambio de armas, con, esta, como se llama, la organización, esa, de, como se llama, el que, el este, como se llama, el grupo, con el que iba, a comprar las armas, carteles unidos, es famoso, ese grupo, son, son grupos, que siempre han estado, en, en la lista, de Estados Unidos, Hezbollah, esa, el Hezbollah, el Hezbollah, si, gracias a tu, empresario, gracias, también, Milán, Hezbollah, así, de ese nivel, son, los carteles unidos, con Hezbollah, están, conectados, les digo, si los periodistas, fueran oportunos, lo dijo, Benjamín Arellano, Félix, si los periodistas, fueran oportunos, y no oportunistas, saldrían a la luz, todos estos, asuntos, que nosotros, hemos, denunciado, que nosotros, hemos expuesto, pero sabemos, que muchos periodistas, están arreglados, con la fiscalía, y como la fiscalía, está conectada, con carteles unidos, a la vez, pues viene siendo, lo mismo, conexiones políticas, como Tepeque, el, la hermana, de la esposa, del abuelo, es la presidenta municipal, así de cerca, está la relación, de carteles unidos, con los políticos, la presidenta municipal, de Tepeque, es hermana, de la esposa, del abuelo, de la esposa, no del Bayron, recuerden, que el Bayron, el Bayron, recuerden, que el abuelo, tiene esposa, y tiene vato, tiene su vato, y tiene, tiene su esposa, el vato, pues es el que le retaca, el, el agujero, y la esposa, pues la tiene, nada más, para pantalla, para que digan, que, que es hombre, y que tiene mujer, y que la chingada, y que, pero pues nada más, la tiene ahí, para, para pudo a uno, aparte, ya está viejilla, la ruca, la vieja, ya está viejilla, por eso el abuelo, pues, le da, este, comezón, todavía, no hay tantos otros, que hay, dice, 14 se la pasa, en un rancho, que se llama, San Vicente, municipio de, Neburecho, y se la pasa, con la maseca, y Joaquín, Torros, a ver, mándame esa información, tú, a mezquita, al privado, mándame esos datos, al privado, todo lo que tengas, de ese caso, dice, Meño, Messi, luego, dice la Nabel, que es una periodista, especializada, así, salen muchos, pendejos, diciendo, que, fulano, de tal, especializado, en crimen, organizado, los escuchas, y dicen puras babosadas, son especializados, en Facebook, más bien, especializados, en robar, en robar contenido, de Twitter, de Facebook, es lo que se dedican, hay muchos periodistas, de carrera, periodistas, que estudiaron periodismo, que ya no salen, a la calle, desde la misma oficina, en la computadora, están buscando, la noticia, se roban el contenido, se roban el material, y ya está el trabajo, sin salir a la calle, luego, te das cuenta, que redactan puras babosadas, lo que escriben, es lo mismo, que agarraron, de las redes sociales, que agarraron, de otro lado, aunque sean mentiras, les vale madre, que sepan, que son mentiras, les vale, lo que quieren es, sacar la nota, como sea, esos son los periodistas, decía Benjamín Arellano, si fueran oportunos, y no fueran oportunistas, si hubieran dado cuenta, de que el Chapo Guzmán, estaba arreglado, con la DEA en Tijuana, nunca lo comentaron, nadie comentó eso, en ningún medio, ahora se comprobó, que era verdad, pero en su momento, ningún periodista, lo dijo, ni siquiera, el semanario Z, Blancornelas, que se decía, que era, de los periodistas, más chingones, porque denunció, a los Arellano Félix, bueno, pues resulta, que según, según Benjamín Arellano, Ramón, le traía ganas, a Blancornelas, porque Blancornelas, le tiraba, nomás a ellos, sabiendo, todas las cosas, que hacía el Chapo, sabiendo, que Chapo, estaba operando, con la DEA, en Tijuana, por eso, Ramón, le traía ganas, entonces, Blancornelas, digamos, que es una de las personas, que yo llegué a decir, que chingones, el vato, no, que, que huevos, cabrón, para denunciar, a los Arellano, en su momento, pero también, es cierto, que del Chapo, nunca habló, de lo que hacía, el Chapo, en Tijuana, y toda la gente, que el Chapo, le quitó la vida, le echaba la culpa, a los Arellano, dice, ¿qué pasó con el X, y si está, cuero, ya no lo encontraron, no sabemos, todavía, esa información, este, incierta, todavía, no tenemos el dato, cuando tengamos, la información completa, se las vamos a hacer saber, pero, de momento, no nos han, este, confirmado, todavía nada, pues dicen, que lo mandaron, a otro lado, a trabajar, la novia, dice que, ya no se comunicó, con ella, pero bueno, dice, que ha pasado, con el Camaleón, por ahí anda el Camaleón, trabajando, por ahí anda el Vale, es contra, de los, de los Viagra, ya, Camaleón, el Yogur, saludos para el Yogur, también, donde quiera que esté el vato, saludos para el Yogur, saludos para, el Maguey, saludos, el M2, el Mataliones, por allá, toda la gente, que nos mira, desde la Sierra, saludos para todos ellos, ahí estamos mi gente, como siempre, un saludo, y un besote, para la preciosa Gina, para la abuelita, del tocayo, el tocayo, como siempre, pendiente, la mamá, la mamá del tocayo, su familia, sus tíos, por allá, donde se encuentren, saludos para toda la familia, saludos también, para la señora preciosa, cachetitos bonitos, María Rubalcaba, su besote, también, como siempre, saludos, para toda la gente, que apoya al canal, que aportan al canal, canal Sorayo, Ramiro ZM, Bobis Estelares, señora Colín, Pastor Lepe, Tel Aviv, Sniper Élite, Enki Cruz, saludos, a Comandante Cero, Angélica Uribe, y Honor Carrillo, Úrsula Polanco, ¿Quién falta por ahí, de saludar? Chemito Basir, la licenciada, saludos licenciada preciosa, hasta allá, hasta Morelia, saludos, para la misma, también, un besito, para que se lo ponga, donde quiera, un besito, para la misma, tuvo bueno el video, ayer, andale, ya nos vamos, mi gente, ya nos vamos, dice, ahí lo saluda, ok, María Concepción, saludos, ¿quién es María Concepción? Bueno, saludos para María Concepción, que dice acá, élite, no recuerdo, ¿quién es María Concepción? pero bueno, dice Alejandra Carranza, saludos, siempre pendiente, saludos, Alejandra Carranza, saludos, gracias, también, para ti, dice Fernando Andández, ya levantaste la camisa del M2, cuando andabas en Los Ángeles, no le mandé camisa, le mandé, al M2, le mandé un, 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 como se llama, de esos que vuelan, un, un drone, un drone, fue lo que le mandaron al, al M2 de Los Ángeles, no se lo mandé yo, alguien lo compró, y me lo dio para que se lo mandara, pero, fue un drone lo que le mandamos, pero como saben que le mandamos al M2, si le mandaron un drone hace poco, hace unas semanas, se lo mandaron de regalo, alguien, alguien se lo regaló, y me dijo que, si se lo podía mandar, bueno, ya nos vamos, saludos, un sniper, oh, Concepción Rojas, eh, Concepción Rojas, mira nomás, chingado, como pues se me olvidan a mi, los meros principales, Marta Alicia Martínez, de Nayarit, saludos, saludos, dice, ya he hablado con el Buh, no, no se ha comunicado el Buh, saludos, Edgar Jarkin, del de San Diego, California, saludos, Edgar Jarkin, bueno, dice, saludos, José Diego Elizondo, saludos para Tijuana, saludos para la gente bonita, que nos mira allá en Tijuana, la gente bonita, que nos mira también, en Mexicali, la familia, Obefo Infunza, allá en Agua Prieta, eh, para el hijo de Javier Torres, saludos también, para el Junior, saludos, para, eh, quien más, de los famosos, a la hermana, Carlita, Valdez Villarreal, hermana de la Barbie, a ver, Carlita Valdez Villarreal, la hermana de la Barbie, saludos, Ramón Ríos, saludos, ok, ya nos vamos, gracias a todos, ahí estamos pendientes, al rato, con chanza, otro video, si Dios nos presta vida, claro está, Dios por delante, ante todo, saludo, no, Gracias.